¿Qué tal amigos de Noticiel? Los encontramos transmitiendo esta tarde desde el desfile de Día de Muertos que se lleva a cabo en el centro de la ciudad. Estamos sobre la avenida Juárez en su curso con 16 de septiembre donde ha pasado un contingente importante. El centro de Guadalajara está abarrotado por miles y miles de tapatillos quienes vinieron a disfrutar de este desfile. Va a terminar en la zona de las nueve esquinas. Por lo tanto, varias calles del primer cuadro de tapatillo se encuentran cerradas en la circulación. Reportó para Noticiel, Antonio Nery.